Los dejamos invitados a visitar nuestro sitio web trucostecnos.com donde podrás aprender guías, soluciones sobre todos los programas y aplicaciones móviles Además te dejamos invitado a visitar juegos foral donde podrás aprender guías, soluciones y trucos sobre todos los juegos del momento Lo primero que debemos hacer para poder cancelar nuestra suscripción de HBO Max en nuestro dispositivo celular o en nuestro PC o en MASH TV es muy sencillo Enseñaremos los tres métodos, ya sea primero en nuestro teléfono Android va a ser lo primero que enseñaremos Es dejar de suscripción o dar de baja HBO Max Yo voy a entrar a HBO Max para mostrarles que tengo mi cuenta activa Y lo vamos a cancelar Les mostraré los métodos tanto en un teléfono Android, iPhone y en el PC En los Smart TV es exactamente lo mismo O sea, en los Smart TV es exactamente lo mismo como lo haremos en el PC Así que lo primero que haremos aquí Aquí verificamos, a ver si nos vamos a las configuraciones Bueno, miren aquí, si entramos a la aplicación de HBO Max Ya, aquí estamos dentro de la aplicación de HBO Max, ya he iniciado sesión y tengo mi cuenta activa Nos vamos al icono de usuario, ya Luego aquí está en nuestro perfil y en la parte superior izquierda nos aparece un engranaje que son las configuraciones o ajustes Luego aquí nos aparece la opción de suscripción Aquí nos da la opción, aquí nos sale la suscripción que nosotros tenemos Y si le damos nosotros a administrar suscripción Lo que ocurre es lo siguiente Es que nos envía a un enlace Donde podremos, si bajamos, aquí nos da la opción de Esperen, si Vamos a ajustar todo Aquí abajo nos aparece la opción de cancelar suscripción Ya, solamente lo cancelan y ya está Así se hace desde una cuenta de un teléfono Android Desde la misma aplicación de HBO También si nosotros entramos a la Play Store Le damos aquí al menú Luego le damos a suscripciones Aquí nos aparecería en caso de que hemos contratado HBO Max con nuestra cuenta de Google Puede que nos aparezca aquí ya Y solamente aquí presionan la suscripción Y le dan a cancelar suscripción Son dos pasos que hay que seguir Que se cancelar y luego la confirmación Y ya listo estaría Ya, ahora nos iremos a un teléfono iPhone Que es lo mismo Que si nosotros tuviéramos la cuenta de HBO Max O sea la misma aplicación Podríamos entrar a la aplicación de HBO Max Y ir a los ajustes Luego entrar a la opción de suscripciones Y luego darle a cancelar suscripción Seguir un par de pasos Confirmar la que estás dejando de suscribirte Y ya estaría listo Pero en caso de que también hayas Como suscrito desde tu teléfono iPhone Puede que nosotros tenemos que entrar a esta sección A la parte de aquí Y ir a Razaval Luego le damos a suscripciones Y aquí en esta opción También aquí nos aparecería nuestra suscripción En este caso aquí nos dice No tienes ninguna suscripción Pero nos aparecería la suscripción de HBO Max Ya, nosotros solamente la presionaríamos Le damos a que queremos dejar de suscribirnos Y ya está Seguir un par de pasos Y sería Luego, ahora que estamos en el PC Nos dirigimos aquí al ordenador Y este es el método que ustedes deben hacer Tanto en un teléfono O sea, perdón, en un Smart TV Y en esos TV Box, Roku Cualquier cosa, ya Es lo que tienen que hacer Esto es lo siguiente O en un PC Como estamos haciéndolo en este momento Es entrar aquí A nuestra cuenta Ya, tenemos que entrar directamente A nuestra cuenta Aquí ya hemos iniciado sesión y todo Ya Y lo que tenemos que hacer Es dirigir a la parte superior derecha Dice Trucos Tecno Que es mi cuenta Y luego le damos aquí nuevamente A suscripción Ya, aquí nos dice Nuestra suscripción Lo que nosotros tenemos Y si le damos a Administrar suscripción Lo que aparecería Sería lo siguiente Nos daría la opción de Aquí claro No aparece el informe de la facturación Y todo Y aquí nos dice Editar el método No, aquí Cancelar suscripción Y presionamos ahí Nos da las opciones de Por qué queremos Capcelar la suscripción Podemos poner que es muy caro Problemas técnicos No hay suficiente contenido Etcétera Solo seleccionamos una Y le damos a Así Cancelar suscripción Y lo que ocurriría Es automáticamente Que esto se cancela Se cancela su suscripción Ya no podrían ver películas Y ya no estarían No pagarían el mes O el siguiente mes Así que eso Así es como Se deja de suscribirse De estar suscrito A HBO Max En cualquier dispositivo Si tienen más dudas Pueden dejar un comentario En este video O bien en nuestro sitio oficial TrucosTechnos.com